Tengo un invitado aquí conmigo que ha hecho una labor increíble, a mi se me hace muy bonita, Leonardo Vidal Coria, bienvenido. Gracias amiga, un agradecimiento a ti y un saludo a todo tu auditorio. Bueno y platícanos, hay personas que no saben lo que tú haces y la verdad es una maravilla. Ok, mira, Pacto por el Barrio se carga de aplicar controladores sociales a grupos de chavos banda, pandillas, donde ya hemos tenido unos años de labor en una colonia muy conflictiva en Celaya, Guanajuato, que es la colonia Pedro María Anaya y Patria Nueva, donde hemos capturado varios generadores de cambio. ¿Qué es para nosotros un generador de cambio? Son todos los individuos que quieren hacer y realizar algo por su entorno. Claro que sí. Y los vamos agrupando a participar con nosotros, más bien nosotros participamos con ellos. Yo creo que es un conjunto, ¿no? Muy bonito, eso es lo que me encanta, que en todos lados estás y de veras ahí de pie, porque me consta, yo te sigo en Facebook. Gracias amiga, gracias. Y es increíble, ¿no? El cambio de los chicos y que se interesen, porque tú también estás interesado en ellos. Claro, creo que un poquitito de humildad les das mucho. Dicen que una gota de miel jala más colmenas que muchos cazadores queriéndole agarrar y eso es Pacto por el Barrio. Y eso deberíamos de hacer todos en general, ponernos la pila. Claro, ahorita vemos la necesidad por ahí de hacer la solicitud a nuestro alcalde Ramón Lemus. El que nosotros, Pacto por el Barrio, se está comprometiendo a capturar todos esos generadores de cambio que hay en las colonias, en los chavos banda, en los padres de familia, pero sí requerimos de alguna manera el apoyo por parte de la autoridad. ¿Qué clase de apoyo? El que el alcalde pueda de alguna manera cambiar el actuar. De ayuda y claro que se puede cambiar. Deben de cambiar, amiga. Requerimos mucho de facilitadores del cambio. Nosotros capturamos los generadores del cambio, pero sí requerimos al interior de la administración esos facilitadores de cambio para poder ir caminando. Porque es cansado para el ciudadano, que siempre hay que entenderlos a ellos, llevan prisa, te atienden, te tienen esperando media hora, te atienden cinco minutos y ya están parando porque ya se quieren ir. No, creo que la gente pone un poco de su parte para cambiar. Hay que sentarnos a escuchar todos, yo creo que en general, ¿no? Y sobre todo esta clase de labores, que son muy nobles y estamos ayudando, digo, la verdad, unirnos todos. Digo, ¿de dónde venimos después de todo, no? Del barrio, al final, venimos del barrio. La verdad, y mucha gente que, digo, a la que se le está pidiendo ayuda, yo creo que de alguna manera, digo, vienen del mismo lugar. Entonces, ¿por qué no ayudar a nuestra gente? Claro, y más que ayuda, amiga, es su deber, porque siendo honestos, nosotros estamos ayudando a trabajo que ellos están haciendo. Hablando de servidores públicos, que jamás olviden ese nombre, servidores públicos. Claro. Creo que también nos merecemos un poquito de ellos, ¿no? Que ceden. Claro, hay gente que nos está apoyando por ahí, el CIDEC, es una de las personas o de las instituciones que están participando como facilitadores del cambio para nosotros aplicar controladores en los barrios. Lo que es CIDEC, este, hay funcionarios que nos están apoyando por ahí, próximamente nos vamos a llevar a gente del barrio a que conozca un poquitito sobre cómo se cocinan las leyes, que conozcan el Palacio Legislativo, que vayan a una sesión de los diputados para que conozcan. Nos está apoyando el amigo Jorge de la Cruz, él es diputado, se ofreció a llevar a esta gente al Congreso, lo cual aceptamos y próximamente en enero o febrero vamos por ahí con la gente del barrio para que conozca más de cerca el poder y el trabajo legislativo que se hace en el Estado. Bueno, pues sí, después de todo yo creo que lo deben, ¿no? Este, como funcionarios tienen el deber de ayudar, de informarnos, ¿no? Y nosotros, digo, como ciudadanos también, saber nuestros derechos, nuestras leyes y empezar por ahí, ¿no? Claro. Para que de veras se trabaje en conjunto, porque mucha gente no sabe ni por dónde ni cómo, y sobre todo estos chicos, ¿no? Que a lo mejor no tienen esa clase de información, ese conocimiento y que tú los estés llevando hasta allá, pues la verdad es increíble. Ahora, lo que hace falta es el conjunto, que todas estas personas de veras es un llamado para que ayuden a estos chavos y también ayuden a Leonardo en esta labor tan increíble. Y pues imagínate cómo cambiaría, cómo cambiaría este lugar y cómo cambiaría en otros lugares, ¿no? Como lo has hecho en otras partes. Amiga, esa dupla de generadores de cambio de la sociedad y facilitadores de ese cambio por parte de los servidores públicos, sería el motor, el motor del desarrollo social. Porque muchas veces las dependencias no saben lo que está pasando en los barrios, solo los barrios saben qué es lo que está pasando, qué es lo que se requiere. Hay que capacitar a los comités vecinales, porque muchas veces creemos que el comité vecinal es el líder. Y no, mentira, hay generadores de cambio que son los que organizan partidos, son los que organizan eventos, son los que mueven a la gente. Más arriba, claro. Claro, yo pienso que hay que romper ya con la estructura de tengo toda esta gente para que me sirva en campaña. No, hay que utilizar toda esa gente para que genere cambios, genere cambios en su entorno, que facilite esos cambios a todos esos generadores de cambio que están regados, que están esparcidos por el municipio. Entonces sí creo que es muy recomendable hacerle un llamado al alcalde que nos haría un gran favor el poner a los funcionarios públicos al servicio de los ciudadanos y no pensar que nos están haciendo un favor, porque sí es cansado que piensen que ellos te hacen un favor. No, pero claro, imagínate en campañas y todo esto que hubo de que se peleaba la inseguridad, ¿no? Y que si cómo lo vamos a quitar y que si cómo vamos a hacer, empezando desde los pequeños, empezando desde los chavos. Lo que ya está mal hecho, porque sí se hicieron muchas cosas mal, ya la verdad, cambiar todo esto y pues que sea como que desde ahí, desde donde está el problema, de verdad, y que lo vean como algo real. Y pues bueno, Leonardo, la verdad, qué bonita labor y algo más que nos quieras agregar. Pues amigos, me gustaría invitar a todos los chavos banda, las pandillas, a que se unan a este pacto por el barrio. Sabemos que el que estén en pandillas, estén en un grupo, el que traigan un tatuaje, el que traigan alguna perforación, no implica que sean delincuentes, para nada. Todos ellos tienen la forma de generar un cambio en su entorno. Hay líderes de esas pandillas que pueden encauzar a los otros. Entonces si hago un llamado a todas las colonias que vean que son conflictivas, que tienen muchas pandillas, acérquense a pacto por el barrio para poder ir y aplicar controladores sociales a estos chavos y hacerlos partícipes de la prevención.